Este 20 de noviembre se cumple otro aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que en este video veremos sobre la participación extranjera durante la Revolución Mexicana, ya que varios países del mundo se involucraron de una u otra forma. Antes de comenzar quiero invitarlos a pasar por el canal de mi amigo Fig Music, donde encontrarás una variedad de música que irá subiendo ya que apenas va comenzando, les dejaré el link de su canal en la descripción del video y en los comentarios, ahora si comencemos. Estados Unidos El conflicto empezó en 1910 con el fin de derrocar al presidente Porfeo Díaz, esta fue encabezada al inicio por Francisco I. Madero en el cual era apoyado por los Estados Unidos que fue el país que más involucró en la guerra, ya que una vez que Madero consiguió la presidencia empezaron los conflictos. En 1913 siendo presidente Francisco I. Madero había iniciado una contrarrevolución en su contra, la cual se agudizó durante el periodo conocido como la Decena Trágica. En esos días Henry Lane Wilson, embajador estadounidense en México, se reunió en la sede diplomática de Estados Unidos con los golpistas de Victoriano Huerta y Félix Díaz para firmar el pacto de la embajada cuyo objetivo era el derrocamiento de Madero. Terminó con éxito el 22 de febrero de 1913 con la traición y asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, de esta forma Huerta llegó a la presidencia de México. De esta manera comenzó la revolución carrancista encabezada por Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón, entre otros con el fin de derrocar a Huerta. A pesar de que éste tenía al inicio el apoyo de los Estados Unidos, pronto su apoyo fue retirado y en su lugar Estados Unidos apoyó a Venustiano Carranza. Pero sería 1914 cuando se produjo un incidente con la armada estadounidense en Tampico, lo que provocó en abril de ese año que una flota naval de los Estados Unidos invadiera la ciudad de Veracruz, donde la ocuparían hasta noviembre. Según ellos, era para evitar la llegada de un cargamento de armas por parte de los alemanes a Victoriano Huerta. La ocupación fue mal vista por todos y una vez que el gobierno de Huerta fue derrocado, Carranza logró convencer a los estadounidenses de que se retiraran de la ciudad. Victoriano Huerta trataría de volver a México para iniciar otro levantamiento, pero éste sería encarcelado, donde moriría en el Paso Texas en 1916. Durante la revolución mexicana, entre 1910 y 1919, México y Estados Unidos estuvieron en la llamada guerra fronteriza, una serie de combates en la frontera en medio de la revolución. Esto emperó más en 1916, cuando Pancho Villa, con 500 hombres, atacó y destruyó la pequeña ciudad estadounidense de Columbus, en Nuevo México, lo que provocó de inmediato la tercera intervención estadounidense, siendo conocida como la expedición punitiva. 10.000 tropas al mando del general John J. Pershing, tuvo varias batallas contra los villistas y el ejército mexicano, pero la más recordada fue la Batalla del Carrizal de 1916, donde un contingente de tropas mexicanas derrotaron a los estadounidenses. Esta expedición casi provoca una guerra con los Estados Unidos, a tal grado que el presidente Venustiano Carranza ordenó incendiar los pozos petroleros si los Estados Unidos invadían México. Pero por suerte se evitó en 1917, debido a la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y al final la expedición fue un fracaso, pues no lograron capturar a Pancho Villa. 11. Alemania Este país en 1910, antes de iniciar la Gran Guerra en 1914, tenía buenas relaciones comerciales con México, de hecho había mucha presencia alemana en el país, pero todo cambió en 1914. Aparte de que en ese momento, México estaba en la revolución para derrocar a Huerta, en Europa, Alemania había entrado a la Primera Guerra Mundial. México se mantuvo neutral, pero los alemanes trataban de influenciar en el país, de hecho ese año planeaban apoyar a Victoriano Huerta con el envío de armas, pero no se pudo cuando Estados Unidos invadió el puerto de Veracruz. En 1916, se dio la batalla de ambos Nogales, un enfrentamiento en la frontera México-Estadounidense. Aparte de los más de 100 muertos que dejó el combate entre los caídos del bando mexicano, habían dos alemanes que se creía que estaban como espías, pues Estados Unidos estaba a punto de entrar a la guerra también. Pero todo cambió en 1917, cuando el Reino Unido le hizo saber a Estados Unidos sobre el telegrama Zimmermann, en el cual el Imperio Alemán le proponía al presidente Venustiano Carranza unirse a su bando de la guerra y que estos atacaran a los Estados Unidos para evitar así su entrada al conflicto. Alemania prometió ayuda militar y que una vez iniciada la invasión, México le propusiera al Imperio del Japón unirse también a su bando y que atacaran juntos a Estados Unidos. Si ganaban, Alemania le proponía a México recuperar esos territorios que Estados Unidos le quitó en la guerra de 1846, pero México no aceptó porque aún seguían en la revolución y ese telegrama condenó a Alemania, ya que Estados Unidos decidió hacer las paces con México y así entraron a la guerra 1917. Brasil, Argentina y Chile En el momento que inició la Revolución Mexicana, esos tres países eran los más desarrollados y poderosos en armamento militar de Sudamérica. Los tres países se juntaron en el Pacto ABC, cuyo nombre oficial era Pacto de No Agresión, Consulta y Arbitraje, que firmaron un acuerdo el 25 de mayo de 1915 para fomentar la cooperación exterior. El acuerdo fue una forma de contrarrestar la influencia estadounidense en la zona de Latinoamérica. La noticia de la invasión de tropas estadounidenses en la ciudad de Veracruz en abril de 1914 agravó la situación, lo que podía derivar en una guerra internacional. El ministro de Chile en Washington, Eduardo Suárez Mujica, sin instrucciones de su gobierno, conversó con sus padres de Argentina y Brasil, en el cual se proponía ayudar a México ante la invasión estadounidense. De alguna manera, ayudó a presionar a los norteamericanos para que se retiraran de México en 1917. Este pacto es poco conocido y de hecho también sirvió en 1942 para poner fin a la guerra entre Perú y Ecuador. Con Inglaterra, las cosas fueron distintas, ya que no se involucró mucho, pero sí en venderle armas a México y de cuidar sus empresas petroleras en el país para que no fueran dañadas. Y tal vez su participación más importante fue cuando le informaron a los Estados Unidos sobre el telegrama Zimmermann de la supuesta alianza entre México y el Imperio Alemán. Aunque cabe mencionar que a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial le compraba mucho petróleo a México, y de hecho gran parte del petróleo que usaban en su armada real provenía de México. China En diciembre de 1899, China y México establecieron formalmente relaciones diplomáticas después de firmar un tratado de amistad, comercio y navegación. Sería en 1904 cuando México abrió su primera misión diplomática en Pekín y durante la Revolución Mexicana había una buena cantidad de población china que vivía y trabajaba en México. Y sin duda lo más recordado sucedió en 1911 en la llamada masacre de chinos en Torreón, Coahuila. Se calcula que unos 300 chinos fueron asesinados en esta ciudad y es que a la mañana del 13 de mayo, las fuerzas revolucionarias comandadas por Emilio Madero, hermano de Francisco y Madero, atacaron la ciudad. Las fuerzas rebeldes entraron a las 6 de la mañana acompañados por una turba de más de 4.000 hombres, mujeres y niños de los municipios de Gómez Palacio, Viasca, San Pedro, Lerdo y Matamoros. A ellos se unieron ciudadanos de Torreón y comenzaron el saqueo. La turba liberó a los presos de las cárceles y pronto se trasladaron al distrito chino. Hombres a caballo expulsaron a los chinos arrastrándolos, disparándoles y pisoteando a los que caían. Muchos de ellos fueron asesinados indiscriminadamente y sus cuerpos fueron saqueados y mutilados. El embajador chino en México protestó ante este hecho y exigió una compensación de 3 millones de pesos. El gobierno del presidente Madero pagó esa suma el 1 de julio de 1912. México ha pedido disculpas al gobierno chino por este suceso que pasó hace más de un siglo. Y por último, Guatemala. En ese tiempo gobernaba el país y al dictador Manuel Estrada Cabrera, y lo más recordado de él es que planeaba recuperar el estado de Chiapas para Guatemala. El presidente Porfío Díaz, gran rival político de Estrada Cabrera, renunció el 25 de mayo de 1911, pero cuando Huerta llegó al poder en 1913, donde se enteró de la lucha armada de Carranza, Villa y Zapata para derrocar a Victoriano Huerta. El general Ricardo Carrascosa, aliado de Carranza, se refugió en Guatemala, y Estrada Cabrera lo mandó a llamar, y le ofreció armas, soldados y frontera libre para atacar a las fuerzas de Victoriano Huerta en Chiapas. Carrascosa aceptó, pero fue derrotado por el ejército federal, teniendo que refugiarse otra vez en Guatemala, y de nuevo fue llamado por Estrada Cabrera, pero esta vez recibió una oferta insólita. Se le ofrecía armas, dinero y soldados y aceptaba luchar contra México, y apoderarse del territorio del Soconusco y Chiapas, los cuales, junto con el departamento guatemalteco del Petén, se convertiría en una nación independiente, para luego ser anexada a Guatemala. Carrascosa se negó a hacer esta traición, por lo que fue llevado a prisión en el convento de San Francisco, de donde escapó para luego refugiarse como preso político en la embajada mexicana. Pero en 1914, tras obtener la victoria contra Huerta, Carrascosa regresó a México, luego de que el presidente venusiano Carranza amenazara con invadir Guatemala. Suficientes problemas tenían ya con los estadounidenses, para iniciar un conflicto ahora con Guatemala. Este fue un gran fracaso para el gobierno de Estrada Cabrera en recuperar Chiapas. ¿Conocías estas participaciones extranjeras durante la revolución mexicana? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal, comparte el video y hasta la próxima.